Habrá un día que cuando muramos en el Señor, si es que experimentamos o pasamos por la experiencia de la muerte, nuestras obras, nuestra vida, evidentemente continuará con nosotros para presentarnos delante de nuestro Señor. Por lo tanto, es muy importante hacer caso a todo lo que Cristo nos quiere enseñar. Es muy importante lo que estamos haciendo en esta vida. Es muy importante leer la palabra. Y como bien nos enseña, dice que el hombre que realmente lee la palabra y la pone en práctica, ese es el hombre prudente y sabio. Y ahora os dejamos con la palabra de Dios. Es un placer para mí saludar a todos los seguidores, oyentes de Radio Luz, a las naciones, nuestra emisora, nuestro canal cristiano de comunicación. Y bueno, vamos a continuar con el tiempo que hemos tenido con la palabra de Dios, ya en los últimos sermones que nos han ocupado, como bien sabéis, aquellos que habéis podido seguir lo que hemos estado haciendo. Estamos haciendo una serie de sermones que han tenido su base, podríamos decir, su Gilgal, en el capítulo 13 de Juan, entre los versículos 1 hasta el 17. Y a partir de ahí hemos seguido elaborando un poco la enseñanza que Cristo en este contexto nos está enseñando. Y hemos avanzado a través de tres enseñanzas más y hoy es la cuarta enseñanza que vamos a compartir con vosotros. Como hemos dicho ya en otros programas, estamos en la semana de pasión, estamos en el día jueves, Cristo a las nueve de la mañana del viernes siguiente estaría siendo crucificado y a las tres de la tarde, en esas seis horas que estuvo en la cruz, entre las nueve y las tres de la tarde, entre la hora tercera y la hora novena, según lo que la Biblia nos enseña, Cristo murió. Por lo tanto, lo que Cristo estuvo hablando en ese día anterior a su muerte, entendemos que sería de vital importancia. Hemos podido aprender juntos que en ese contexto del capítulo 13 de Juan, entre otras enseñanzas que posteriormente también nuestro Señor daría a sus fieles discípulos, relativas al paracleto, al Espíritu Santo, como no, relativas también a la propia persecución que ellos experimentarían, concluyendo en el verso 33, en el capítulo 16, antes de ya comenzar su oración sacerdotal en Getsemaní, donde dice que en el mundo tendrían aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, en mí tendréis paz, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, estas fueron cosas que habló con ellos en el aposento alto. Como digo, la persecución, el paracleto, el consolador, esa nueva etapa, donde ellos experimentarían el sustituto en la compañía física del Señor Jesucristo. Como él dijo, os conviene que yo me vaya. También, como digo, la institución de la cena del Señor, que eso también fue en ese tiempo, y esta enseñanza que es de la que estamos compartiendo y hablando con ustedes. Cuando el Señor Jesucristo se despojó de su manto, se ciñó la toalla y le lavó los pies. Hemos podido ver que hay tres enseñanzas importantes. Dos de ellas forman parte de una enseñanza y la segunda forma parte de un mandamiento, si podríamos expresarlo así, no ordenanza, porque como digo, Cristo no ordenó que nos laváramos los pies en el sentido ceremonial, sino sencillamente en el significado espiritual. Entonces, Él sí nos dejó este mandato, este consejo importante en nuestras relaciones con nuestros hermanos de lavarnos los pies. La primera enseñanza tiene que ver con que todos estaban limpios. Cuando Él va a iniciar el lavamiento de los pies, Pedro le dice, tú me lavas a mí los pies. Bueno, Jesús le contesta, lo que yo estoy haciendo ahora no lo entiendes, más lo entenderás después. Y le aclara que si no lava sus pies no tiene parte con Él en el reino. A lo cual Pedro le dice, no me laves solamente los pies, sino lávame entero. Bueno, Jesucristo les enseña que todos están limpios, exceptuando a Judas. Esa limpieza tiene que ver con la salvación, por lo tanto, esa misma enseñanza también la va a enseñar en el capítulo 15 de este mismo Evangelio, aquí en estos sermones de este tiempo del aposento alto y hasta llegar a Getsemaní. Él les dijo que todos estaban limpios. Esto habla de la salvación, habla de la obra regeneradora, de la transformación a través de la fe en la obra de Jesucristo. Todos eran salvos. Por otro lado, también les enseña la importancia de la comunión con Él en cuanto a la necesidad de lavar nuestros pies por la propia contaminación que nuestras vidas experimentan en nuestro caminar en este mundo. Sabemos que estamos sujetos todavía a pasiones, a afectos carnales, humanos, que tenemos en el mundo como un enemigo y a mayores, evidentemente, nuestro enemigo principal que es Satanás. Entonces, estas tres presiones hacen que nosotros, en muchos casos, suframos situaciones que nos debilitan. A veces tropezamos, pecamos, nos equivocamos y necesitamos venir a Cristo arrepentidos buscando ese lavamiento de nuestras vidas diario, nuestra comunión con Él. Por supuesto, para mí, también habla de santificación, o sea, de aquello que en una manera progresiva y práctica muestra a aquel que ya ha sido santificado en la obra de Jesús y aquel que, evidentemente, espera la experiencia perfecta de esa santificación en nuestra resurrección de nuestros cuerpos terrenales a cuerpos glorificados para la vida sin interrupción en la gloria. Entonces, esta enseñanza, como digo, es la primera que les ministró y la segunda es la que podemos encontrar a partir del versículo 12, donde Jesús les viene a decir, ¿sabéis lo que yo os he hecho? Aquí Jesús está usando un verbo griego que es kinosko. Es un verbo que nos habla de un conocimiento completo de las cosas, no de un conocimiento parcial, sino sencillamente de un entendimiento. O sea, Él les está diciendo, ¿estáis entendiendo lo que yo estoy haciendo? ¿Estáis entendiendo lo que yo os estoy diciendo? Él viene a decir, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Aquí tenemos dos términos que nos hablan de Señor en el sentido de divinidad, en el sentido de señorío, en el sentido de que Cristo es nuestro Dios, evidentemente, y a la vez, Cristo es nuestro Maestro. El término kirios y didáscalo nos aclaran lo que aquí el Señor Jesús nos quiere decir. Y bien, bien decís, porque yo lo soy, dice el Señor Jesús. Entonces ahora dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y ahora es el tema que nos está ocupando, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho vosotros, también hagáis. Ahora vamos a ver el verbo hacer, que va a aparecer en diferentes frases, en una manera enfática e importante. Yo sé que muchas veces tenemos dificultad, se nos complica las cosas, o a veces parece que es un estorbo, cuando hablamos de obrar, cuando hablamos de trabajar, cuando hablamos de hacer, bueno, no debe de ser un problema, ya que son palabras del propio Señor Jesucristo. Hemos podido ver como, en muchos casos, aquí lo que el Señor les está diciendo es algo muy importante. Hay un ejemplo para que, en base a ese ejemplo que Él ha hecho, nosotros también hagamos. Y aquí el verbo hacer, con el adverbio también, está enfatizando, o sea, el término también enfatiza el verbo. Y el verbo es un verbo que se repite muy a menudo en el Nuevo Testamento. Hemos podido ver como fue el propio Señor Jesús, quien, citando en el capítulo 5, en el versículo 28 y 29, donde Él habla de que viene la hora, cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice que aquellos que hicieron lo bueno, usando el mismo verbo que tenemos aquí, saldrán a resurrección de vida. Hemos hablado de esto en el último sermón. Sabemos que aquellos que hicieron lo bueno, sus obras están fundamentadas en un solo hecho. Son esas buenas obras que, como bien nos enseña el propio apóstol Pablo, en el capítulo 2 de su epístola a los Efesios, en el capítulo 10, donde dice que somos hechuras suye. Hechuras suya es el sustantivo de este verbo hacer. Dice, creados, y en la versión de las Américas, dice, para hacer buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. El otro día escuché un sermón maravilloso, en el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 13, donde dice, Bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos y porque sus obras, o sea, aquellas acciones con las que se distinguieron en este mundo, siguen con ellos a la eternidad. Sabemos que estos hombres de Apocalipsis están en plena situación de tribulación. Es un tiempo todavía futuro y que su muerte obedece a la relación con su propia fe. Pero nosotros lo traemos a nuestra vida hoy, lo aplicamos a nuestra vida hoy porque es importante, en la misma manera que nos enseñó Pablo, como hemos dicho. Somos hechura suya. Habrá un día en que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Habrá un día en que cuando muramos en el Señor, si es que experimentamos o pasamos por la experiencia de la muerte, nuestras obras, nuestra vida, evidentemente continuará con nosotros para presentarnos delante de nuestro Señor. Por lo tanto, es muy importante hacer caso a todo lo que Cristo, nos quiere enseñar. Es muy importante lo que estamos haciendo en esta vida. Es muy importante el leer la palabra y como bien nos enseña, dice que el hombre que realmente lee la palabra y la pone en práctica. Ese es el hombre prudente y sabio. El propio Santiago en su carta nos enseña en el verso 25 del capítulo 1 que nosotros realmente no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra que hemos escuchado. Por lo tanto, este asunto tiene que pesar en nuestros corazones y es muy importante en cuanto a la propia práctica del cristianismo, creo. Y es verdad que vivimos tiempos donde a veces estamos muy, muy, como digo, buscando doctrinas. Nos gusta escuchar esas verdades gloriosas que tienen que ver con las últimas cosas. Nos encantan escuchar verdades en cuanto a que todo ha sido hecho por gracia y todo esto es correcto, nada de lo que hacemos lo podemos separar de la gracia que nos ha alcanzado. El propio apóstol dijo, antes he trabajado más que todos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Pero creo que es muy importante escuchar enseñanzas en cuanto a lo que es la vida dentro de la iglesia, a cómo nos conducimos dentro de la iglesia, a cómo nos comportamos con nuestros hermanos, a cómo nos comportamos con los de afuera. Y esto tiene que ver con este verbo hacer. Jesús nos lo dejó muy claro en este aposento alto donde él estaba enseñando, vosotros también hagáis. Y nos recalcó, el siervo no es mayor que su Señor. Nuestras acciones tienen que ser hechas en Aquel y tienen que ser hechas como Aquel que es nuestro Señor, nuestro Señor, perdón, ni el enviado. Por supuesto, es mayor que el que le envió. Si nosotros sabemos estas cosas, o sea, las conocemos correctamente, perfectamente, entonces somos bienaventurados y de nuevo, él nos vuelve a enseñar, bienaventurados sois si las hacéis. Por lo tanto, debemos de prestar atención a nuestro caminar, debemos prestar atención a nuestra relación con nuestros hermanos, a cómo nos comportamos, qué huella estamos dejando en la iglesia. Y en este tiempo, me gustaría ir al capítulo 14 de Romanos, donde estaremos después de esta breve introducción en este tiempo que el Señor nos está concediendo. Vamos a estar en el capítulo 14 de Romanos, donde tenemos un contexto que nos habla acerca de la relación entre creyentes. Dice así en el título que separa en mi reina Valera los débiles en la fe. En este capítulo, el apóstol Pablo nos va a enseñar a relacionarnos los fuertes con los débiles, los débiles con los fuertes. Es importante que lo que aquí Pablo va a enseñar nos va a mostrar la importancia de nuestras acciones para con otros, del trato para con otros, de que la iglesia, para tener una buena salud, uno de los asuntos fundamentales es la buena relación entre los hermanos. Cuando hablamos de iglesia, sabemos que estamos hablando del cuerpo de Cristo. Sabemos que estamos hablando de ese cuerpo místico del Señor, de quien Él es la cabeza. Sabemos que hablamos de un organismo vivo, espiritual, preordenado antes de la... en la eternidad anterior y antes del tiempo, y que realmente estará seguro desposándose con su esposo en las bodas del Cordero para poder vivir eternamente en la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Esta iglesia es perfecta. En esta iglesia no hay mancha ni defecto. Es una iglesia que Cristo lavó con su sangre, como nos enseña Pablo en el capítulo 5, en la carta a los efecios. Pero también Pablo nos enseña que esta iglesia es la casa grande, donde hay diferentes miembros, donde hay diferentes utensilios, donde los miembros tienen que esforzarse en ser... en limpiarse de muchas cosas, en vivir en una vida santa, para ser instrumentos de honra y gloria, para ser instrumentos útiles que glorifican el nombre del Señor. Y es en esta iglesia donde nosotros también estamos y vivimos diariamente. Y es en esta iglesia donde tenemos las dificultades, los problemas. Y es en esta iglesia donde tenemos que aprender de la palabra, que es la que nos enseña cómo realmente debemos de ser y debemos de comportarnos con nuestros hermanos. Debemos de entender que el amor debe de ser el mecanismo principal en el trato con otros. Hemos sido salvos por el carácter amoroso de nuestro Dios. Él nos amó. Él murió por nosotros en la cruz cuando nosotros no le amábamos y cuando nosotros lo despreciábamos. Por lo tanto, ese mismo amor tiene que ser la fuente con la que nosotros nos relacionamos, con nuestros hermanos, los más amados, aquellos que también tenemos dificultades con ellos, aún con nuestros enemigos. Es el propio apóstol quien antes de introducirnos al capítulo 14, él ya nos ha enseñado claramente que hay que amar a los que nos maldicen, que hay que amar a aquellos que nos son contrarios y que realmente hay que amar a nuestro prójimo en general. Porque en el amor está el cumplimiento de la ley. Jesús nos enseñó esto hablándonos del primer y gran mandamiento, Mateo 22, 36, donde dice amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante al primero, amar a tu prójimo como a ti mismo y de estos dos mandamientos dependen, cuelgan la ley y los profetas. Esto nos lo ha enseñado aquí también unos versículos anteriores en el final del capítulo 13 donde dice el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y después nos introduce a entender el tiempo que vivimos porque está más cerca la salvación que cuando nosotros creímos y que debemos de vestirnos evidentemente con las obras de la luz, con las armas de la luz, perdón, andar de día honestamente no en glotonerías ni borracheras sino vestidos del Señor Jesucristo. Esto es lo que realmente está implícito en una vida de amor. Y ahora Pablo nos va a enseñar lo siguiente. Recibid al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. Tú quien eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno vamos a leer estos 13 versículos no vamos a poder alcanzar el poder explicarlos todos lo haremos en una manera expositiva pero sí diremos que este contexto nos llevaría hasta el versículo 6 del capítulo 15 donde ya el propio apóstol cambiaría el guión y ya pasaría de débiles y fuertes a judíos y gentiles quienes juntos y esperando en ese futuro glorioso en el Señor un día alabarían evidentemente en el templo de Dios juntos. Sabemos que esto es una profecía es una esperanza con un carácter escatológico y sabemos que esto sucederá en la segunda venida de Jesucristo pero también sabemos que a tiempo presente la iglesia ya existe y por lo tanto el misterio que predicó el apóstol es el cohabitar es la coparticipación de judíos y de gentiles en el mismo cuerpo y esto también es lo que aquí el propio apóstol nos está enseñando él va a presentar usando textos del viejo testamento hemos leído hace un momento Isaías 45 23 que también el propio apóstol lo usa en Filipenses 2 en el versículo 10 cuando está hablando de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor por lo tanto lo primero que debemos de estar viendo es la soberanía del Señor el señorío del Señor él es el dueño de la iglesia él es el dueño de las almas él es el dueño de todos los hombres aún redimidos o sin redimir por lo tanto en la iglesia no hay más dueño que el Señor lo que Pablo aquí nos va a tratar de enseñar por medio de las relaciones de los unos con los otros como digo que a veces le damos tan poca importancia es que van a repercutir evidentemente en el futuro con el Señor hemos aprendido en el contexto de Mateo 25 entre los versos 31 y 46 que un día cuando el Señor venga en su segunda venida él separará a las cabras de las ovejas las ovejas estarán a su derecha y las cabras a su izquierda y cuando él emita las razones por las que unos son benditos benditos de su Padre que van a recibir el reino preparado desde antes de la fundación del mundo y los otros serían malditos e irían al fuego eterno es porque sencillamente no practicaron las buenas obras con las personas sabemos que nadie va a ser salvo por las obras como bien nos enseña el apóstol nadie puede ser salvo nadie puede alcanzar justicia por las obras de la ley porque únicamente por la ley nosotros conocemos venimos al conocimiento del pecado sabemos que Dios todo lo encerró lo confinó bajo la ley para obtener misericordia de todos sabemos que únicamente el hombre se puede justificar por la fe y esto lo ha enseñado claramente en los ocho primeros capítulos de esta epístola a los romanos ha dejado claramente la justificación a través de la fe pero también sabemos perfectamente que las obras acompañan a la fe y lo que Cristo va a enseñar a estos hombres en su venida es que sencillamente no hicieron nada por nadie y por lo tanto no lo hicieron por él a unos les dirá por cuanto lo hicisteis por estos pequeños lo habéis hecho por mí y otros le dirá por cuanto no lo hicisteis entonces al fuego eterno no lo habéis hecho por mí lo que aquí estamos aprendiendo como bien nos acaba de enseñar el apóstol es que todos realmente vamos a dar cuentas a Dios y en la medida en la que nosotros tengamos conciencia de lo que nosotros tendremos a la hora de presentarnos delante de nuestro Señor el día que nos toque partir de este mundo mencionando el tribunal de Cristo el cual el propio apóstol también menciona en la segunda epístola a los corintios en el capítulo 5 versículo 10 diciendo que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo con lo que hayamos hecho en esta vida en este cuerpo sea bueno o sea malo sabemos que este tribunal no es un tribunal de condenación el término Bema nos está hablando de aquellos que son los jueces en unas olimpiadas o sea aquellos que contemplaban la forma de correr de las personas y que se encargarían evidentemente de dar los premios también este tribunal en los tiempos de Pablo estaba presente en casi todas las ciudades para llevar a cabo juicios inmediatos en cuanto a comportamientos de personas por lo tanto este juicio no tiene que ver con condenación el creyente ha sido lavado en la sangre de Jesucristo Dios no puede juzgar de nuevo su obra Él ha juzgado nuestros pecados en Cristo pero partiremos de esta vida y nos presentaremos delante del Señor en un momento previo a nuestro a nuestro a nuestro desposorio en las bodas del Cordero y ahí en una manera individual cada creyente dará cuenta de sus comportamientos aquí en esta vida por lo tanto el trato a nuestros hermanos el trato a nuestros semejantes es importante puede parecer que aquí Pablo se está ocupando de asuntos terrenales pero nada más lejos de la verdad estos asuntos terrenales él los está equilibrando por medio de la importancia y del equilibrio entre la teología y la ética la ética tiene que ver con el comportamiento estos asuntos terrenales estas relaciones interpersonales entre creyentes él está mencionando las que van a repercutir y está hablando del juicio está hablando de la segunda venida está hablando de la resurrección y todo lo está fundamentando en base a una declaración de que Cristo murió por nosotros para ser Señor tanto de los que viven como de los que mueren por lo tanto debemos de prestar atención a aquellas cosas que hacen diferencias entre nosotros por otro lado tenemos que comprender en este contexto y tratar de extraer la aplicación contemporánea al tiempo donde nosotros vivimos sabemos que el tiempo en el que Pablo escribe esta carta que fue en el año 57 después de Cristo a una iglesia que no sabemos quién la fundó pero que realmente Pablo quería visitar de camino a España sabemos perfectamente que la razón por la que el propio apóstol está escribiendo estas verdades tiene que ver obviamente con las relaciones con aquello que es importante para el apóstol en cuanto a lo que esta iglesia expresa y manifiesta muchas veces como digo nosotros pensamos que esto no es importante como me relaciono con mis hermanos pero aquí Pablo está dándonos una enseñanza que está manifestando que todo guarda una relación con ese futuro y todo afectará evidentemente a ese futuro Cristo murió por todos para ser Señor tanto de los que viven como de los que han muerto entonces lo primero que tenemos que ver y lo primero que tenemos que tratar de diferenciar en este bosquejo es dividirlo en un principio en cuatro partes veremos que tenemos un aspecto positivo que lo tenemos en el versículo 1 que quiere decir recibid al débil en la fe y después y después tendremos tres porciones negativas las encontraremos entre el versículo 2 y el 13a la encontraremos en el versículo 13b al 23 y las encontraremos en el versículo 15 entre los versículos 1 al 4 y ahí se nos va a enseñar se nos va a enseñar como digo primeramente a recibir bien a los débiles a no despreciarlos a no juzgarlos y a no ofenderlos como digo tratando de trasladar al día de hoy lo que para Pablo era importante en este tiempo entendemos estamos en una cultura grecorromana cuando Pablo está aquí escribiendo hoy vivimos en el año 2020 las situaciones en la iglesia las ocupaciones los trabajos hay tantas cosas que en el mundo hoy son diferentes pero aquello que nos separa aquello que nos molesta o aquello que realmente evidencia un trato erróneo entre creyentes más fuertes y más débiles siguen teniendo en esencia el mismo carácter y por lo tanto esta palabra a día de hoy es perfectamente útil e importante como palabra inspirada de Dios ¿a quién se está refiriendo Pablo? ¿quiénes son los fuertes? ¿quiénes son los débiles? bueno en un principio y después de haber leído algunos comentarios Pablo puede estar refiriéndose a cuatro tipos de personas diferentes en cuanto a débiles no tenemos dificultad en cuanto a quiénes son los fuertes los fuertes son las personas maduras los fuertes son esas personas que ya entienden la escritura que han adquirido una libertad en Cristo Pablo se identifica con los fuertes los propios débiles son personas que en ciertos asuntos también están equivocados pero hay que enseñarles y hay que ayudarles a comprender en una manera amorosa no en una manera increpante no en una manera en la que se producen discusiones por asuntos de opiniones por lo tanto sabiendo ya quiénes son los fuertes tenemos que ver quiénes son los débiles bueno hay cuatro tipos hay cuatro posibilidades que nos van a presentar cuatro personas o individuos diferentes en la iglesia el primero podríamos hablar de creyentes que vienen del paganismo o sea que vienen acostumbrados a la idolatría bueno de esto nos habló un poquito el apóstol Pablo también en su carta a los corintios en su primera carta en el capítulo 8 donde él también va a hacer como un paralelismo va a tener mucha similitud en el consejo que da pero marcado por alguna diferencia por ejemplo él va a hablar de astenepse o de comer él va a hablar de no hacer tropezar él va a hablar de la importancia de la santidad de conciencia que no sea agredida también de la propia limitación voluntaria del maduro en cuanto al ejercicio de la libertad cristiana y por supuesto del hermano por quien Cristo murió pero él no va a hacer mención de esas viandas sacrificadas a los ídolos ni en este contexto la idolatría digamos es el asunto importante por lo tanto una posibilidad es hermanos que vienen de una vida de idolatría el mundo en el que Pablo vivía la cultura grecorromana era una cultura profundamente idólatra muy politeísta por lo tanto estos hombres que habían sido alcanzados por el evangelio todavía tenían mucha dificultad de conciencia a la hora de comer o a la hora de beber o a la hora de no practicar de no de dejar de practicar ciertas festividades o ciertas ciertos días especiales bueno a estos Pablo está enseñándonos que les tratemos con cariño es probable que todos nosotros podamos identificarnos con este tipo de personas en algún momento de nuestra vida cristiana veníamos de un mundo idólatra veníamos del paganismo y por supuesto nuestra conciencia débil en nuestro comienzo en muchos casos fue ayudada por hombres de una mayor fortaleza espiritual que nosotros el segundo tipo de persona podrían tratarse de ascetas el ascetismo era algo muy común en la vida de la iglesia en el primer siglo de hecho Pablo a los colosenses les advierte de que tengan cuidado de ese tipo de filosofías que evidentemente son sutiles y vienen a molestarles vienen a dañarles en su vida de fe y dice que este tipo de comportamientos tienen cierta reputación en cuanto a lo que es el culto a la carne pero no tienen poder contra los apetitos de la carne por lo tanto estos ascetas también podrían venir tanto del lado pagano habían por mencionar algún grupo entre otros estaban los pitagóricos los seguidores de un de pitágoras un hombre que vivía aproximadamente en el siglo quinto antes de cristo y que además de enseñar matemáticas y otras disciplinas de la ciencia también contemplaban en la religión un tipo de vida y de trato duro al cuerpo como una manera de controlar y de alcanzar una espiritualidad en el lado judío tendríamos los esenios que son también un grupo que se le ha identificado con los de la comunidad de Qumran de quienes se encontraron esos manuscritos ya en años cercanos a nuestra época y que tanto bien hicieron a la hora de poder ver por supuesto la propia inspiración autoritativa infalible de las escrituras o sea eran rollos con copias enteras y bien conservadas de muchos libros del antiguo testamento estos esenios eran también judíos Juan Bautista se pensaba que venía de ahí y fueron de los que pelearon en última instancia cuando fue esa conquista en el año 70 de Roma en una manera ya muy agresiva en la destrucción del templo y también ellos guardaban la fortaleza de Masala de Masada donde ahí yo creo que ahí pues erradicaron por completo este grupo y eran personas como digo de un gran de un trato duro al cuerpo por lo tanto también podríamos estar hablando de personas convertidas de este tipo de movimientos después tendríamos los legalistas a los que el propio Pablo tanto habló a la iglesia de Galacia capítulo por ejemplo en el capítulo 1 en el verso 18 dice si alguien os predica otro evangelio que no sea este aún un ángel o aún nosotros mismos sea anatema él hablaba a esos creyentes que habiéndose justificado por la fe habiendo recibido el espíritu por la fe estaban volviéndose evidentemente a las obras de la ley bueno estos legalistas según algunos comentarios que he leído eran débiles en la fe en el sentido de que todavía dependían del cumplimiento de las obras de la ley como una base importante y fundamental para el desarrollo cristiano siempre fueron una molestia en la iglesia y a estos el propio apóstol se refiere como débiles en la fe y también en cuarto lugar y en mi opinión este sería el grupo a los que Pablo se está refiriendo aunque no dejo de pensar que también los gentiles venidos del paganismo están incluidos aquí son los judíos convertidos al cristianismo para los cuales todavía pues como digo los asuntos principales de su religión judía como eran los alimentos sabemos que a lo largo de las páginas de la biblia el judaísmo se distingue por muchos preceptos relacionados con los alimentos podemos poner como ejemplo a Daniel en Babilonia como él no pudo ni quiso no pudo no quiso comer esos esos alimentos que el rey le ofrecía porque eran alimentos contaminados por lo tanto ese término kosher que tiene que ver con alimentos de animales que han sido correctamente sacrificados pues a veces a estos judíos no tenían la garantía y por lo tanto también sus conciencias eran afectadas y golpeadas en cuanto a sí cabría la posibilidad de que esos alimentos no fueran correctamente sacrificados y esta como digo este tipo de libertad todavía no la habían adquirido en cuanto al sábado o en cuanto a las diferentes festividades judías que son los asuntos que aquí Pablo se está ocupando del comer y evidentemente de los días tanto el que come de todo como el que no come tanto el que hace caso del día como el que no hace caso del día y vemos que en todo momento Pablo está diciendo no juzguemos Dios Dios les ha recibido para su Señor están en pie Dios es poderoso el Señor es poderoso para hacerle estar en pie en la misma manera también nos está diciendo que el que hace caso no hace caso del día lo está haciendo para el Señor tanto el que come como el que no come como el que hace caso como el que no hace caso por lo tanto que estamos diciendo que debemos de quedarnos en una idea débil no todo lo contrario lo que estamos tratando de enseñar es que debemos de tener un correcto tracto con aquellos que son débiles el término débil tanto aquí como el capítulo 15 son dos términos griegos es asteneo y adinatos que nos hablan de imposibilidad y de enfermedad y lo que tiene que ver aquí no es con fuerza humana tampoco el débil es alguien que 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 no tiene fortaleza para enfrentar el pecado no estamos hablando de tentaciones estamos hablando de una fortaleza cognitiva en cuanto a lo que es la conciencia por lo tanto aquí el débil es alguien que realmente no tiene una libertad de conciencia y si nosotros le obligamos le tratamos mal no le recibimos como debemos estamos dañándole en sus comienzos como creyente como cristiano por lo tanto creo que si hay también algo importante hoy en la iglesia y ya digo un capítulo de esta epístola se ha dedicado a enseñarnos estos asuntos tan prácticos y tan importantes es que realmente sepamos tratar a nuestros hermanos más débiles yo no sé como donde usted se ubica no sé qué es lo que usted está viviendo en la iglesia puede ser que esté sintiendo esta falta de libertad que se pueda sentir hasta condenado porque otros les ve practicar ciertas cosas bueno vemos que que el débil tiene el error de juzgar y el fuerte tiene el error de menospreciar el débil ve al fuerte como alguien que no tiene el testimonio adecuado ni el testimonio correcto en cuanto a su comportamiento o en cuanto a su praxis y el fuerte está viendo al débil evidentemente como alguien que realmente no ha entendido nada de la biblia y en cierta manera le menosprecia por lo tanto para ir concluyendo ya el tiempo que que Dios nos ha permitido es que podamos comprender este asunto que podamos entender la razón de lo que aquí Pablo nos quiere enseñar y por supuesto la centralidad del amor observemos que el versículo 15 nos está dando lo que para mí es el versículo central de este contexto dice que si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió y aquí la palabra perder en otras traducciones es destruir es arruinar o sea que nos está diciendo que por nuestra opinión o por nuestro conocimiento de las cosas y por nuestra falta de sensibilidad hacia una persona que todavía no entiende las cosas como un fuerte las entiende que no actuemos en manera que le causemos un daño a alguien por quien Cristo murió ya no andamos conforme al amor recordamos el Señor Jesús les habló de ese amor el Señor Jesús les dijo debéis lavaros los pies los unos a los otros el Señor Jesús les dijo que realmente en la misma manera que se lo vimos hacer a él también nosotros tenemos que hacerlo él nos enseñó que realmente si sabemos estas cosas seremos muy bien aventurados si las comprendemos si las entendemos si las hicieres cuando nosotros debemos a otros estamos entendiendo que hay una deuda mi comportamiento con mis hermanos es en base a la propia deuda al propio deber que yo tengo para con usted y usted tiene para conmigo mis hermanos son objeto de mi corazón porque es un principio fundamental de mi cristianismo y de mi entendimiento en aquello que a mi Señor le agrada por lo tanto cuando estamos diciendo ya no andamos conforme al amor el verbo andar peripateo es un verbo que habla del acto físico de caminar pero también habla de comportamiento Pablo va a usar muchas veces este verbo para explicarnos conceptos similares que hablan del cristianismo romano 6 4 nos está hablando de que la experiencia salvífica de la muerte que hemos podido experimentar en el cuerpo de Cristo de la resurrección que hemos podido experimentar en el cuerpo de Cristo es para que andemos en nueva vida en el verso 14 del capítulo 8 de esta misma epístola está hablándonos de andar en la carne y de andar en el espíritu el mismo verso 1 no hay condenación para los que están en Cristo Jesús ya no se comportan conforme a la carne sino conforme al espíritu Pablo enseña a los corintios segunda de corintios 5 7 que ya no andamos por vista andamos por fe siempre este verbo andar nos está hablando de la importancia de nuestro comportamiento recuerde las palabras que él dice a la iglesia de corintio de corinto perdón cuando en su primera carta capítulo 3 verso 3 está diciendo no he podido hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo y dice que sus comportamientos es que andan como simples hombres por lo tanto cuando nosotros estamos tratando a un hermano como no debe de ser tratado como la Biblia no enseña como debemos de tratar estamos estropeando todos los conceptos más altos que podamos tener de Dios Dios quiere que amemos a nuestro prójimo y él quiere enseñarnos que andemos conforme al amor y es el consejo y es lo que en esta en este tiempo yo he querido dejarles con la ayuda de Dios con temor y esperando que el Señor prospere lo que hemos comunicado lo que hemos expresado por su gracia que Dios les bendiga y les esperaré en el próximo tiempo Dios mediante para continuar con este texto que es objeto de nuestro estudio gracias